¿Alguna vez te has preguntado cuántos dientes tenemos los adultos y cuántos dientes tienen los niños? ¿Cuántas veces cambiamos de dientes o si son iguales los dientes de los niños que los del adulto? Si te interesa ver esta información, acompáñame a ver este video. ¿Cuántos dientes tenemos? ¿Cuántos dientes tienen los niños? ¿Y cuántos dientes tenemos los adultos? ¿Y cuáles son los tipos de dientes? Los niños tienen 20 dientes. Los adultos tenemos 32. Los niños tienen al igual que los adultos 4 incisivos. De ellos son 2 centrales y 2 laterales. Después de los incisivos tenemos caninos, 2 arriba y 2 abajo. Los niños después de los caninos tienen 2 molares o 2 muelas. Los adultos a diferencia de los niños tenemos 2 premolares, cosa que no tienen los niños. Nosotros tenemos estos 2 dientes de más por cada cuadrante. O sea que son 2 arriba del lado derecho, 2 arriba del lado izquierdo, 2 abajo del lado derecho, y 2 abajo del lado izquierdo. Hasta aquí son 8 dientes que tenemos más que los niños sin contar aún las muelas del juicio. Entonces los niños después de los colmillos tienen 2 molares. Nosotros tenemos 2 premolares. Y después de los 2 premolares tenemos 3 molares o 3 muelas. Que la tercera muela es la muela del juicio. Los niños entonces con los 4 incisivos, los 2 caninos y los 2 molares tienen 10 dientes arriba y 10 dientes abajo. Así que tienen 20 dientes en total. Los adultos tenemos con las muelas del juicio 16 dientes de arriba y 16 dientes abajo. Eso nos da un total de 32 dientes. Los dientes de los niños suelen ser un poco más pequeños, la mayoría de ellos, que los de los adultos. Esto es porque sus huesos maxilares son obviamente más pequeños también. Cuando el niño va creciendo también sus maxilares van creciendo y van teniendo más espacio. Es por eso que después necesitan dientes más grandes. Los dientes permanentes de los niños van a ir saliendo en determinadas etapas a diferente tiempo. Y cada vez que van saliendo van empujando a los dientes de siduos o dientes de leche para ocupar su espacio. En raras ocasiones los bebés ya nacen con estos dientes. A estos dientes se les conoce como dientes natales. Y en ocasiones es necesario quitarlos porque vienen sin raíz o con una raíz muy débil. Y al momento de que el bebé se esté alimentando, esos dientitos se pueden caer y causar una broncoaspiración, lo que podría ocasionarle la muerte al bebé. Pero en otras ocasiones estos dientitos vienen fuertes y se pueden quedar ahí, aunque podrían estar causando ulceraciones en los tejidos alrededor, incluso en el pezón de la mamá al amamantar. Si quieres ver más de esta información te invito a que veas este video en este enlace que te dejo por aquí. Pero lo común es que los bebés no nazcan con dientes visibles en la boca. A pesar de que la corona de sus 20 dientes ya están casi formadas en su totalidad al momento de nacer, pero están completamente cubiertos por encía. Lo usual es que los primeros dientes erupcionen aproximadamente a los 6 meses. Estos serán los dos dientes de enfrente de abajo. Le siguen los dos dientes centrales de arriba aproximadamente a los 8 meses. Después siguen los laterales superiores a los 9 meses. Luego los laterales inferiores a los 10 meses aproximadamente. Después de los laterales erupcionan los primeros molares superiores a los 13 meses. Y el primer molar inferior a los 14 meses. Recuerda que estos son tiempos aproximados porque cada persona somos diferente. A los 16 meses erupcionan los caninos superiores y un mes después erupcionan los caninos inferiores. Y por último erupcionan los segundos molares, los inferiores a los 23 meses y los superiores a los 25 meses. Básicamente a los dos años. De esta forma se completa la dentición infantil con sus 20 dientes. La dentición del adulto, que se le llama así porque es la que van a llevar ya toda su vida. Pero en realidad estos empiezan a erupcionar a los 6 años, que es cuando todavía son niños. Entonces los dientes de los adultos son 32. Cuando un diente de un adulto se pierde por cualquier razón, ese diente ya no vuelve a crecer. Solamente tenemos dos denticiones. La dentición de niño, que son los que se conocen como dientes de leche. Y la dentición permanente, que son los que se conocen como dientes de adulto. La dentición permanente se le llama así porque son para siempre. Por eso tenemos que cuidarlos. Si un diente se pierde, ese no vuelve a crecer. Y tendríamos que reemplazarlo con otro método mecánico protésico quirúrgico. Por ejemplo, con puentes, implantes o prótesis removible. Tengo un video que habla todo acerca de la diferencia entre implantes y puentes. Si quieres ir a verlo, solo dale click en este enlace que te lo dejo por aquí arribita. Pero también tengo otro video muy interesante, donde te explico la importancia de reemplazar un diente perdido y evitar muchos problemas posteriores. También te recomiendo que lo veas. Aquí también te dejo el enlace por aquí arribita. Bueno, entonces ahora vamos a ver a qué edades erupcionan los dientes permanentes. Como te decía, los primeros aparecen a los 6 años. Y estos son los primeros centrales y primeros molares inferiores a los 6 años. Casi al mismo tiempo aparecen los dos. También casi al mismo tiempo, a los 7 años, erupcionan los centrales superiores y los laterales inferiores. Le siguen los laterales superiores a los 8 años. Después los caninos inferiores a los 9 años. Luego, casi al mismo tiempo, erupcionan los primeros y segundos premolares superiores. Y los primeros premolares inferiores a los 10 años. Ahora le siguen los segundos premolares a los 11 años, casi al mismo tiempo que los caninos superiores. Y segundos molares inferiores. Por último, erupcionan a los 12 años los segundos molares superiores. Con esto se completa la dentadura regular, que son 28 dientes. Pero recordemos que los adultos tenemos 32 dientes, incluyendo los terceros molares o muelas del juicio o cordales. Pero recordemos que no a todos se nos forman las muelas del juicio. Y esto te lo explico en otro video donde hablo de las muelas del juicio. Te dejo también por aquí arriba este enlace por si quieres ir a verlo. Existe alguna confusión porque recibo mensajes de algunos niños de 12 años más o menos donde me dicen que a ellos ya les salieron las muelas del juicio. Pero en realidad esas no son las muelas del juicio, sino son las segundas molares. Las muelas del juicio van a salir detrás hasta los 17 o 18 años, cuando empiezan a erupcionar más o menos. Y así se van a completar los 32 dientes con las muelas del juicio. Bueno amigos, ojalá esta información haya sido de tu agrado. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de las notificaciones. También sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, porque también allá publico cosas interesantes. Y por último, déjame todas tus preguntas y comentarios, aunque sean muchas, siempre trato de responderlas todas. O por lo menos trato de leerlos todos. Gracias por seguirme y ver mis videos. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!